A ella no le gusta, reggaeton a ella le gusta como canta, la sensación, maravillosamente La pista se adapta, con señas, rápido me capta, llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito Pero la gato se lo pesen cuando canto, no venga a tirarme que yo estoy curado de parte Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llama, ponte ready, te toca lo tuyo pa' voy Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llama, ponte ready, te toca lo tuyo pa' voy Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Acérdate pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien You know, the boy's looking good for the ladies When I pass by, I'm a new Mercedes It's fine, que se falta un masaje First class, primera clase son mi pasaje Vete conmigo pa' que vea lo que traje Se me sale a la vez salvaje Vuelve mami, recome tu equipaje Que de nuevo nos vamos, que viaja Sin demora, quitarte el traje Y a la vez disfruta el paisaje Ahora deshazte equipaje Bienvenida a una nueva misión Y buscame pa' que la pase Pa' que la, pa' que la pases Hacerte pa' que la pases Pa' que la, pa' que la pases Y buscame pa' que la pases Pa' que la, pa' que la pases Hacerte pa' que la pases Pa' que la, pa' que la pases Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quien soy Si me llama Ponte ready Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quién soy, si me llamas, sé con lo que voy Aún estoy ready, te toca lo tuyo pa' hoy Ey, la maravilla, arcángel, el fenómeno musical Simplemente te dedique esta canción para que tú Directamente desde mi factoría del flow Flow Factory, la compañía Oh no, Tiny, otra amenaza en la música Ingeniero, Miley, siempre con la calidad Hi, George R2D No, Tiny, otra amenaza en la música No, Tiny, otra amenaza en la música